Una chica poderosa que busca otra cosa, quiere mucho más Amor es correspondido, amor es sin líos, ganas de bailar Una chica atrevida, combatida, soñadora, con ganas de besar Es la que asoma en tu esquina, Abrampaso es la vida y aquí viene a arrasar Ofelia, Ofelia, dicen que se hace llamar Ofelia, Ofelia, abran paso a su andar Yo son Ofelia, huele aquí el fiume en un antra tenuco La dona con el funo en torno al típico en tragancia La dona con el mío ahorro torrota Yo son Ofelia, sonó la vida, sonó la muerte Yo soy solita y estoy con gente, todo y nada, son de repente Lo que existe y lo invisible, aquello que te pone sensible El fin de todos los tiempos y el comienzo de los vientos Ofelia, Ofelia, dicen que se hace llamar Ofelia, Ofelia, abran paso a su andar Ofelia, Ofelia, sonó la vida, sonó la muerte Ofelia, Ofelia, abran paso a su andar Sonó la vida, sonó la muerte